La Facultad Económica tiene ahora un centro de investigaciones en economía aplicada que permite generar un ámbito de contención a aquellos profesionales que hacen investigación pura, por ponerle una expresión, investigadores vinculados a CONICET. Esto nos permite que algunos de nuestros alumnos que quieren seguir la carrera de investigador u otros investigadores que están en otras universidades, bueno, elijan la Facultad Económica de Río Cuarto para desarrollar sus tareas. Es, digo, muy importante para nosotros porque la Facultad nunca tuvo este ámbito. Así que estamos realmente muy contentos y muy esperanzados sabiendo que esto es un camino largo, que es un caminito, digamos, que vamos a tener que transitar durante mucho tiempo para consolidar, pero bueno, estamos dando los primeros pasos. ¿Cómo surgió la posibilidad y la necesidad de contar con este espacio? En realidad, la necesidad siempre estuvo, pero bueno, por diferentes circunstancias, obviamente, nunca se había tomado esa decisión. La decisión se toma a partir de un graduado nuestro, de hace ya no sé cuánto, 20 años, no sé cuánto hace que se graduó Marcos Herrera. Él se fue a otras universidades, hizo su carrera como investigador, es actualmente investigador de Conicet, vuelve a nuestra facultad, se vuelve a integrar a nuestra facultad y él es el que de alguna manera nos entusiasma con que este es el momento de llevarlo adelante. O sea, es un ex alumno nuestro, un ex graduado nuestro, que hoy va a ocupar el lugar de director. Y en esta presentación, la posibilidad de contar con la participación del profesor Walter Sosa Escudero. Sí, bueno, eso la verdad que es fantástico para nosotros que Walter, bueno, venga a Río Cuarto, venga a la facultad, esté disponible para darnos una charla, digamos, una figura de renombre nacional y también muy conocido en el exterior. Así que él realmente nos jerarquiza este lanzamiento del centro y bueno, y esperamos también nosotros poder contar con su apoyo a futuro, ¿no? Tratar de vincularnos con gente que nos puede aportar y que nos puede hacer subir algunos escaloncitos respecto de donde estamos.